La casa de los famosos México está media misteriosa Y la verdad es que... no sé si es pura coincidencia O es que ya todo está planificado para que haya un ganador No lo sabemos Pero vamos a ver qué pasa el domingo, ¿no? Porque parece que todo indicaría que sí No lo podemos saber, lo vamos a descubrir conforme pasen las semanas Porque realmente lo que estamos viendo se aproxima a lo que se ha rumoreado dentro de las redes sociales Empezamos el programa el día de hoy Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su canal siendo prácticamente viernes Y me imagino que hoy viernes muchas de ustedes van a querer salir a la calle A irse de un lado por el otro Correteando pues a los novios Y a las novias también Cuando hay algún problema y se han agarrado a golpes Pero por favor, conversen No hay nada mejor que el diálogo Y si esto no funciona ¡Jua! Ahí recién ya Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan Y nunca me han conocido Que se suscriban al canal accionando la campanita El día de ayer fue día de salvación Sí Ahí nuestro querido Yo ya había hecho varias carátulas, les cuento Había hecho la carátula Porque yo pensé Que este caballero Llamado Jorge Que es español Yo pensé Que podría salvar Por ejemplo A nuestra querida Y amada Cubana Ahí Yo hice la carátula así Tal cual Entonces cuando estuve viendo la gala Y porque yo no pensé Que le iba a salvar a la Barbie Juárez De lo que Estaba así La pasé así Porque obviamente Pues yo no sabía Que iba a salvar Yo sí podía pensar Que iba a salvar a la Barbie Porque como era la menos popular No O sea La carátula era así Y de repente Pasó así Así de fácil Sacamos a una Y pusimos a la otra Porque yo no pensé Que le iba a salvar a ella Yo creo que Él necesitaba Fortaleza Dentro del cuarto Para poder sobrevivir Y al final Parece que dijo No Esta es mi competencia Mejor no la salvo a esta Y dejo a La Barbie Juárez Que no es muy popular Que digamos En las plataformas digitales Con respecto al mundo Del espectáculo Y me elimino a la otra El otro está jugando La puso contra la espada Y la pared A la bendita Raquel ¿Qué es lo que pasará Conforme pase el tiempo? Nos preguntamos Dentro del canal Vamos a cambiar el tono De la música Ya sabe el público Su like siempre es importante Cualquier donativo Lo pueden hacer Por medio del Paypal Y también Pues mi querido público Su comentario importa Dentro de la transmisión Y empezamos El programa Y yo creo que El programa El día de hoy Se va a volver Un poco divertido Entretenido Y vamos a lanzar Varias suspicacias Que han venido pasando Conforme han pasado Los días Dentro de las redes sociales Y sobre eso Vamos a hacer Nuestro programa Porque hay algo Misterioso Dentro de esta Historia De la casa De los guachiturros El día de ayer Llegó el día De la salvación Y Jorge Tenía que elegir Pudo haber elegido Pues al cuarto infierno O pudo haber elegido Al cuarto cielo Esas eran las dos opciones Nosotros Antes De que pasaran la gala Que aquí en el Perú Creo que son las 10 de la noche Nosotros no sabíamos Como si No, acá en el Perú Son las 11 de la noche Nosotros no sabíamos Como iba a ser La situación Al final Jorge tenía que elegir Entre el bien O podría elegir Entre el mal Él pudo haberse Corrumpido Y venderse O de repente Respetarse a sí mismo Hasta ese momento Antes de que se vean Los hechos No sabíamos Qué cosa Era lo que Él iba a hacer A raíz que En el cuarto En la suite Él había tenido Conversaciones Un poco misteriosas Con Poncho De Nigris Si hubiera salvado A Meyers Hubiera sido El colmo Por supuesto Después de todo Lo que le dijo A Ferca Hubiera sido El colmo Y se hubiera caído Al piso Y todo el mundo Hubiera dicho No, este se tiene Que largar inmediatamente Porque este no tiene Dignidad Este no tiene Amor propio Este no se quiere A sí mismo Y definitivamente Hubiera quedado Re contra Re contra mal Yo creo Que él hizo Que él hizo Lo correcto Al salvar A la Barbie Juárez De la nominación Particularmente Me hubiera gustado Que salve a Raquel Porque creo Que con Raquel Empoderaba Más al cuarto Porque la que se va A ir va a ser Y eso es obvio No hay vuelta A quedarle Entonces pues Él tuvo Creo Una mala decisión Desde mi punto De vista A no ser Que alguien Le haya impuesto La decisión Y él pues Se ha como borrego Llevado al matadero Para cumplir Las órdenes Porque aparentemente La casa parece De Sergio Mayer Parece la casa de él Parece que él es El productor El que dirige Todo y todo Lo demás ¿No? Ustedes recuerdan Que antes de ayer Yo hice Un programa Donde contamos Que se había filtrado El orden Por el cual Los habitantes Saldrían De la casucha Y en este momento Según el orden Le tocaba salir A Raquel Vamos a leer el orden Para recordarlo Primero obviamente Salía pues Salió Marie Claire El orden Lo ponía en esa forma Salió Marie Claire Después salía Sofía Se fue Sofía De ahí salió Ferca Entonces el orden En el cual se había filtrado En las redes sociales Dice que el domingo primero La que se va De la nominación Es Raquel Vigorra Si Eso es lo que dice El orden Yo no puedo aseverar Que eso sea una verdad Pero La que se va Es Raquel Vigorra Después la próxima semana Que viene Se va Jorge Losa De ahí se va Barbie De allí se va Apio Le sigue Nicola Le sigue Wendy Porque supuestamente Abandona la casa Por sí sola Después Emilio Osorio ¿No? Y en octavo lugar Paul Stanley ¿No? Descontando las tres Que ya se fueron También le sigue En noveno lugar Y quedando en tercer lugar Bárbara Torres La loca del medio Aquella que todo el mundo La ha calificado como loca ¿Se han dado cuenta? No solamente he sido yo Y es primera vez En mi vida Que yo veo Porque yo La serie La familia peluche Si soy muy sincero Yo nunca la vi Por ahí vi un extracto Esto lo otro Pero yo nunca la vi Pero sí sabía que ella estaba allí Me imagino que el pueblo mexicano La quiere Aquí yo Soy muy analítico Y cuando yo la vi en la casa En su participación Yo dije Esta mujer está mal Esta mujer es una manipuladora Profesional Y en las galas Los panelistas Que están allí Los expertos Están diciendo exactamente Lo mismo que yo Y yo no necesité Conocerla Tantos años de trayectoria Para saber que es una manipuladora Profesional Y también lo dijo La hermana de Apio El día de ayer Entonces Público ¿Estoy equivocado? No estoy equivocado Esa mujer es un peligro Está utilizando La menopausia Para comenzar a victimizarse Ante todo el mundo Y lamentablemente El público parece que le encanta la pena Ella lo sabe Lo está utilizando Y de esa manera Se mantiene en la casa Es una mujer Desde mi punto de vista Y es de mi opinión personal Es una mujer realmente Detestable Porque una persona Que usa la manipulación Con una enfermedad Que padecen muchas personas Para el extremo De llevarlo A beneficio personal Es una persona detestable Definitivamente Detestable Y yo creo que al público Aquí Hay mujeres que tienen Han pasado ya por la menopausia Y lo han puesto Dentro de los comentarios Y han dicho No, está loca esta La menopausia te da Pero no a esa manera De esa manera Entonces imagínense ustedes Al salir a las calles Todas estuvieran llorando En cada esquina Nosotros viéramos A todo el mundo llorar A raíz de que le dio De esa manera La menopausia Entonces Según la encuesta Ella quitaba En tercer lugar En segundo lugar Quedaba Sergio Mayer Y para no ser Mucho roche El primero El ganador El ganador El número uno Es el pocho de diegris Me imagino que si gana Le pagará Pues al doctor Al dentista Benavides Me imagino que le va a pagar Pues las carillas Que tienen el hocico Me imagino que eso Es lo que va a hacer Entonces Vamos a esperar Vamos a esperar Al domingo Primero De julio Que hoy ya estamos viernes Ah, faltan dos días Nada más Y sobre eso Nosotros tenemos Un panorama claro Si definitivamente Pues esto es una tramoya Y la próxima semana Según lo que se virtió Y lo que se filtró La próxima semana Se va Jorge Losa Y así Nosotros vamos a ir Denunciando esto Si se sigue dando Porque realmente Si al final Termina siendo Como dicen que va a ser Esto es una vergüenza Con respecto al tema De un reality Que les puedo decir Pero que cosa es Lo que dicen las encuestas Porque hay que tener en cuenta O sea Nosotros siempre Nos hemos basado Básicamente A lo que digan las encuestas Nosotros salimos acá De manera Como aventureros A decir al público Cosas que no son Según las encuestas De mi canal Y de otros canales Que avalan la mía También Sergio Mayer Tiene el 42 El 43% De la aprobación Del público Para que se quede Dentro de la casa Aunque no lo creas De Ripley Parece que al público Le gusta El sarcasmo La maldad del otro Y lo tiene allí No porque le caiga bien Que quede claro Al público No le cae bien Porque si yo hago Una encuesta acá Te cae bien Sergio Mayer Lo quieres Va a perder Definitivamente Pero la gente Parece que quiere Que no pase Lo mismo que pasó En la casa De Estados Unidos Donde no había Nada que decir Y que todo era Nada personal La gente quiere aventura Y que bien que se quede Porque al final Nosotros queremos También tener contenido Para poder despotricar De lo que pase De lo que pase Dentro de la casa La gran mayoría De mis programas Se han hecho A raíz de este personaje Entonces a mi me conviene Que se quede en la casa No lo voy a negar Me gustaría que se largue Pero Pero se tiene que quedar Hubiera sido pues El sarcástico Malo de la historia Pero bueno a la vez O sea yo Yo dentro de la casa Diciendo Oye si esto es el otro Y siendo el malo Pero el bueno a la vez Que linda Él es en primer lugar El que se quedaría En segundo lugar Entraría Paul Stanley Con el 36% Dentro de esta historia Y le seguiría a Raquel Con el 16% De la aprobación Del público Ya no la contamos A la Barbie Porque la Barbie Tenía el 6% Para irse Ya no la contamos Porque ya fue salvada Y aquí está Yo le voy a mostrar A ustedes mi encuesta En mi canal de YouTube Que ustedes la pueden ver Ahí está ¿No? Entra a mi canal Ustedes lo pueden ver Y esa es la realidad De los hechos ¿No? Ustedes entran a comunidad Y ahí pueden ver Y pueden votar también Para ver quién quiere Que se quede Y para ver quién quiere Que se largue Pero así está la situación Entonces La que se va el domingo Aparentemente Pues Es Raquel Antes Pero Dios mío Qué horror Pero en fin Sabemos Sabemos las conversaciones Que ha tenido Sergio Mayer Con Poncho de Nigris Conversaciones Que en el mismo programa Lo han calificado Salvar a Barbie La pregunta Del millón de dólares Que tenemos En el programa Es la siguiente El domingo primero De junio Es el día De la Eliminación Y por lo que vemos Se va a cumplir Lo que han filtrado ¿No? Que esta semana Se va Raquel Y vamos a ver Si la próxima semana Dentro de la historia Se va El bendito Jorge Game Amén.